Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición acerca del público participante en el taller Exploradores de la Palabra 1. El taller virtual Exploradores de la Palabra 1 se llevó a cabo durante ocho sesiones, los días 26 y 28 de enero y 2, 4, 9, 11, 16 y 18 de febrero, días martes y jueves, de 10 a 11 y media de la mañana. Esto como parte del ciclo de talleres de verano organizado por el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana. Esta versión del taller estuvo a cargo de los mediadores Jesús Martínez y Paola Tejada. El taller surgió con el fin de ofrecer a niños y niñas en edad escolar un espacio de contacto con la palabra escrita, con una base más lúdica y no enmarcado únicamente en el ámbito formativo de la escuela. Esta iniciativa fue propuesta como una manera de ampliar las competencias lectoras e interpretativas de los participantes con base en el enfoque de mediación de lectura literario. El rango que se consideró para la inscripción de los participantes fue de entre 8 y 10 años. Se inscribieron 29 menores de edad, de los cuales al momento de iniciarse el taller, 8 tenían 8 años, 14, 9 y 7, 10 años. El grupo estaba compuesto por 17 niños y 12 niñas. Con base en las anotaciones de los mediadores, es posible advertir algunos detalles sobre los participantes a lo largo de las sesiones del taller. Para ello, con el fin de que resulte clara esta exposición, resulta necesario describir brevemente de qué manera fueron ordenadas las 8 sesiones. La sesión 1 consistió en trabajar alrededor de dichos populares y refranes. En la sesión 2 se trabajó sobre prefijos y preposiciones. En la sesión 3 se utilizaron las onomatopeyas. En la sesión 4 se trabajó alrededor de las adivinanzas. En la sesión 5 se trabajó con los caligramas. En la sesión 6 se prestó atención a la tipografía y los colores de las palabras. En la sesión 7 se elaboraron acrósticos. Y en la sesión 8, la sesión final, se socializaron los productos elaborados en cada sesión por los participantes. La bitácora elaborada por las sesiones deja en evidencia algunos aspectos que pasamos a mencionar y posteriormente comentar. En un primer apunte se anota. Los niños fueron muy participativos y tenían predisposición para aprender. Lo notamos en la dinámica de inicio cuando todos nos daban más información de la que habíamos pedido. Se explayaban en decirnos por qué les gustaba su palabra. Aunque hubieron momentos en que muchos querían intervenir a la vez, a pesar de las indicaciones de esperar a que los nombraran. Los talleristas se dividieron las funciones. Jesús dialogaba con los que iba nombrando y Paola leía los comentarios en el chat de los que no habían sido llamados. Cabe resaltar a partir de este apunte que los mediadores consideraron desde un principio las posibilidades comunicativas que ofrece la plataforma Zoom. En el caso de los espacios virtuales esto es algo necesario, ya que el intercambio de ideas se haya reducido a solo unos pocos canales, situación que no sucede en el entorno presencial. Por esa razón hay que estar preparados para brindar diferentes opciones a los participantes. En otro apunte de la bitácora se puede leer. En esta sesión decidimos dividir las salas para que los chicos puedan tener más oportunidad de participar. Y así ocurrió. Los que en la primera sesión no hablaron mucho, ahora sí les podemos dar un espacio para participar. La interacción fue fluida. En este apunte se puede observar lo importante que resulta el ofrecer el suficiente campo de acción a cada participante en un espacio como el virtual. En este caso la sesión se dividió en salas de trabajo con menos miembros, lo que permitió que los integrantes contaran con mayor tiempo para expresarse, además de que esta amplitud propiciaba que entre ellos no se interrumpieran, sino por lo contrario se prestaran más atención. En un nuevo apunte se observa lo siguiente. Hoy iniciamos la conversación sobre las adivinanzas preguntando al grupo si podían adivinar qué tema tocaremos hoy. Algunos niños respondieron a adivinanzas porque se dieron cuenta que la respuesta estaba en la pregunta. Uno de los niños imprimió la lista de adivinanzas que se envió y quiso leer al grupo una de ellas, lo que desencadenó que los demás niños quisieran compartir las suyas. Se demuestra con este breve episodio que la estrategia de la conversación resulta muy útil para la construcción colectiva de sentidos. La iniciativa de un solo miembro del grupo, si es orientada en pro del desarrollo de la actividad, como en este caso que se lee adivinanzas, el tema de la sesión, puede conducir a despertar las reacciones de los demás miembros. Se trata de un contagio positivo. Este evento puede ser aprovechado por el mediador para sugerir la realización de nuevas actividades. Como se ha visto brevemente, la participación de los inscritos en un espacio virtual, en este caso el taller exploradores de la palabra uno, puede presentar algunos rasgos que se encontrarían en una sesión presencial. No obstante, resulta necesario que los mediadores a cargo del espacio ofrezcan los medios, o en todo caso, generen los mecanismos más accesibles que permitan la participación activa de los miembros de un grupo de trabajo.